Un grupo de estudiantes probó en Marruecos su prototipo de carro eléctrico para el rally de Dakar, pero para ver sobre todo que tan lejos podía llegar el motor, paró de funcionar en punto al llegar a los mil kilómetros. El Estelaterra, considerado como el primer auto solar todoterreno para la superficie del mundo, hizo su primer viaje de más de mil kilómetros entre la costa del norte de Marruecos y el desierto del Sahara sin recarga, dependiendo únicamente de la energía solar durante seis días. Este auto fue diseñado por estudiantes de la Universidad Tecnológica Isdoven en Países Bajos que lograron integrar paneles solares en la parte superior para tener una batería más pequeña y que reduce el peso del monoplaza para que también pueda ser menos propenso a quedarse atascado en superficies difíciles de transitar. Aunque el Estelaterra sigue en desarrollo, se espera que para el otro año se lance al mercado por un precio inicial de 50 mil dólares y comience una nueva era en la industria automotriz entre los vehículos sostenibles y los convencionales.